Hola, soy Millán Díaz, soy profesor en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Economía y Empresa. Dentro del grupo de investigación GESES, en el que participo, trabajamos sobre temas de economía social, cooperativismo, empresas de inserción, voluntariado y otras temáticas similares. Y a partir de la experiencia que venimos trayendo, iniciamos hace ya cuatro años el Laboratorio de Economía Social, que pretende llegar a ser una comunidad en la que desarrollar todo el gran abanico de propuestas que hay dentro de la economía social, dentro de aplicar principios y valores vinculados a este sector, a la actividad económica y a la economía en general y a la creación de empresas. Y en ese sentido, una de las actividades que realizamos es el semillero de ideas vinculado a generar un espacio con estudiantado en el que permitirle también desarrollar sus propuestas, lo que les llama, no solo para ponernos en plano de igualdad, profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes. Con la pandemia, ese espacio que era mucho de afecto, mucho de tocarnos, de encontrarnos, de hacer actividades juntas, pues se ha complicado con todo esto del online. Y hemos propuesto también la transformación en este tipo de actividades que creemos que también tiene interés para ir conociendo las distintas ramas que tiene la economía social, en este caso las finanzas éticas y transformadoras. Nada, decir que en ese espacio tenemos el gusto y el placer de colaborar con Economistas Sin Fronteras, que es una organización que para nosotros también es referente en el tema de educación y de sensibilización y de incluso propuestas de investigación vinculadas a esas economías transformadoras y que han sido ellas las que han organizado también este espacio, a partir de toda la experiencia que tienen. Entonces eso, poner el laboratorio de economía social, os voy a poner el enlace en el chat para que lo tengáis, pues si queréis conocernos un poquito más, ahora lo pongo en formato enlace, que estamos encantados de poder acoger propuestas como estas y que seguimos trabajando para ellas y simplemente dar paso a Romina para que ya hagas de presentación de todo este panel de lujo que tenemos. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad, para nosotras también es un placer poder compartir este espacio dentro del marco del laboratorio, dentro de la universidad, y poder dar a conocer también bastantes temas de economía que no nos solemos enterar dentro de la educación formal. Entonces hay que aprovechar estos espacios y el tema que hoy decidimos trabajar es esto de las finanzas éticas. La verdad, lo decía antes de comenzar, que estoy muy entusiasmada de esta jornada y tengo mucha ganas de escuchar a estas cuatro ponencias por el contenido tan interesante que nos van a plantear. Un poco el objetivo de esta formación, de esta jornada, era contar los diferentes enfoques de las finanzas éticas. Creemos que es necesario generar este espacio para conocer otras finanzas que pueden lograr objetivos sociales, ambientales y corresponsables, basado en una economía real y poniendo a las personas en el centro. Entonces, sin más, también esto, ¿no? Vamos a hacer una jornada de lo general o particular, podemos decir. Para eso vamos a contar en primer momento con Daniel Zorrozal, que es graduado en Administración de Empresas, Máster en Cultura y Desarrollo, tiene más de 15 años de experiencia en la gestión internacional por parte de la Comisión Europea en Planet Finance y en la Europea Microfinance Network. Daniel ha trabajado del 2014 al 2019 como oficial político en la promoción de FBA, y hoy es su secretario general, y nos va a contar la panorámica a nivel europeo de la situación de las finanzas éticas y propuestas de políticas públicas para su fomento y exploración de la banca ética. En segundo lugar, vamos a contar con Mauricio Obrían, que en la actualidad es el responsable de Desarrollo Territorial y Formación de la European Crowdfunding Network. Previamente formó parte de la Fundación Goteo, gestionó la dirección creativa de Goteo de la plataforma de Crowdfunding y Matchfunding para los proyectos de innovación social, asesor de Crowdfunding, diseño, comunicación, emprendimiento social, rural. Es un experto y nos presentará el rol de la financiación colectiva cívica, donde poder escalar de lo local a la Unión Europea y conectar lo comunitario y social con la implicación de las entidades públicas de la cofinanciación con impacto. En tercer lugar, vamos a contar con Sofía Muñoz Fernández, es socióloga de la Universidad de Barcelona y está vinculada a organizaciones de cooperación y de feminismo. Llega desde 2017 gestionando y ejecutando proyectos en FED, que es una asociación de segundo grado que agrupa entidades catalanas de tercer sector y de la economía social, que quieren promover la financiación ética y solidaria. Y por último, contamos con Iratis y Fuentes, técnica de educación para transformación social de economistas sin fronteras, en la sede de Euskadi, para que vean que no solo estamos en Madrid, que somos una organización estatal y diversa, licenciada en ADE, máster de emprendimiento social, muy ligada al movimiento social y en la economía solidaria de Euskadi. Y coordina la red de finanzas Artago, pido disculpas que a veces no me sale, junto al resto de entidades participantes. FED y finanzas Artago son una de las impulsoras de la red de FED, que también nos van a contar, que es una red de educación de finanzas éticas, solidarias que agrupa a personas, organizaciones y plataformas, que quieran promover la educación económica y crítica. Así que, sin más, damos comienzo en ese orden a las ponencias. Como decíamos antes, los compartimos un Padre, donde pueden ir, digamos, subiendo preguntas, o pueden hacer las preguntas vía chat. Al finalizar, igual vamos a generar un poco de debate. Y ya en el Padre tienen material de la jornada de hoy. Así que es un espacio abierto para ir colaborando. Así que, sin más, Daniel, tu momento. Pues muchas gracias por la invitación. ¿Se me oye bien antes de empezar? Sí, ok. Como decía, muchas gracias por la invitación. No caía bien, pero dado que era la Universidad de Zaragoza, y yo soy de Zaragoza y tengo poca relación, he hecho un huequito para estar con vosotros. Y muy contento. He preparado una presentación un poquito breve. Podría estenderme mucho, para dejar un poco espacio a las preguntas. Pero digamos que hay más contenido, hay más contenido del que aparece en la presentación que podéis preguntarme sin ningún problema. Voy a compartir. Vamos a ver. Siempre es un día esto de compartir. ¿Lo veis bien? Perfecto. Muy bien. Pues vamos al lío. Lo que os voy a dar es una perspectiva muy top-down. Yo empiezo en Europa, que es muy, muy lejos de la realidad, y luego iremos descendiendo gracias a vuestras sucesivas intervenciones. Digamos que mi perspectiva es un poquito político-administrativa. La que yo vivo a diario en Bruselas, donde trabajo, como más o menos lobista. Entonces, vamos a ver, ya. ¿Quiénes somos? FBA es una organización internacional sin ánimo de lucro que desarrolla las finanzas éticas en Europa. Nuestro trabajo es el de cualquier lobby en Bruselas, es promover nuestro tema, que son las finanzas éticas, y tener un rol, digamos, de comunicación directa con las instituciones europeas. Esencialmente, nos dedicamos a explicar el trabajo de nuestros miembros, no el nuestro propio, y a facilitar un poco el intercambio de ideas entre diferentes organizaciones. FBA nació de un fracaso, es una historia curiosa, en el 2001 se creó, y justo como unos dos años antes, un banco que hoy es FIARE Banca Ética, con otra entidad francesa, se quisieron fusionar y crear un banco europeo ético. Y aquello no funcionó. Después de un par de años de discusiones, partieron las peras, y decidieron crear una red que abrieron a cinco fundadores en su momento, para no perder todo el trabajo que ya han puesto en común, de definiciones, de explicarse, de entender lo que querían hacer. Y esta red, que en tu día eran cinco entidades, se extendió a las 30 que son hoy, y se creó como un espacio un poquito de intercambio. En aquella época, pues alguien que hacía finanzas éticas en Francia no tenía mucho con quién hablar dentro de Francia, o el italiano no tenía mucho con quién hablar dentro de Italia. Entonces empezaron a intercambiar entre países, porque era la única manera de encontrar un poquito contrapartes que tuvieran intereses parecidos. Y hasta aquí hemos crecido desde esta perspectiva un poco extraña, en la que combinamos a veces entidades muy grandes y muy pequeñas en un espacio común, que intercambian un poco experiencias y aportaciones de manera completamente democrática. Las finanzas éticas, tal y como las entendemos nosotros, las he resumido, pero se basan en una carta ética que se desarrolló aproximadamente hace unos 10 años, e intentaba un poco fijar los conceptos. Entonces la idea era que cualquier entidad que sea miembro nuestra tiene que adoptar esa carta ética y aplicarla. Y se resumen 25 criterios. No los pongo todos porque se me salía muy largo explicarlos, pero la idea es que la economía y las finanzas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, y no al revés. La idea también es que las finanzas sean un vector para desarrollar la solidaridad, la cohesión social y el desarrollo sostenible. Y eso se tiene que ver en la práctica en cómo se hacen las finanzas. Un tema bastante importante que hoy día suena normal, pero en su época era bastante revolucionario, era poner el impacto social al mismo plano que el beneficio financiero, para que no tuviera precedencia digamos lo financiero sobre lo social. Y esto se aplica en la práctica normalmente en una evaluación un poquito holística de los proyectos. Se mira tanto lo social como lo medioambiental como lo económico antes de proceder a financiar lo que sea. A su vez, nos dimos en su época una voluntad de ser innovadores, de tomar riesgos y de enfocar la financiación hacia proyectos que cambiasen algo tanto a nivel social como a nivel medioambiental. Hoy en día esto es relativamente común, pero la gente que empezó financiando por ejemplo plataformas de energía renovables hace 20 años era una cosa bastante nueva o la agricultura ecológica por ejemplo, las plataformas ciudadanas de creación de energía y autoconsumo, todo esto, hemos sido pioneros en ese tipo de cosas que hoy adoptan en general entidades financieras mucho más clásicas y son muchas veces caminos que abrimos nosotros junto con otros hace unos 20 años aproximadamente. Y en general cualquier tipo de actividad que nuestros miembros apoyen tiene que estar orientada bien sea a la creación de empleo de tipo social, bien sea al desarrollo sostenible entendido como energía renovable, agricultura ecológica, circuitos cortos, desarrollo local, biodiversidad, etcétera, y también tenemos una pequeña área de solidaridad internacional y comercio justo que no es nuestro enfoque principal pero forma parte de la historia de muchas de las entidades que son miembros nuestras. Esto es para resumirlo en pocas palabras, si queréis en nuestra página web está publicada la carta ética y la podéis ver. También en temas de cómo gestionar un banco a nivel interno y demás. Aquí hay algunos elementos que he sacado para darle un poquito más de contenido. El primero es la coherencia. La idea es que el crédito, en este caso somos entidades de tipo bancario y solo hacemos crédito, no hacemos casi nada de inversión. Tiene que estar dedicado al bien común y tiene que estar orientado hacia llevar el crédito a donde más falta, a donde más falta hace, por así decirlo. En su día esto se declinaba en sobre todo financiar entidades sociales y entidades de la economía social que era bastante pionero hace unos 10-15 años. Los bancos no financiaban estas cosas, hoy día lo hacen más, gracias a Dios, y de alguna manera ha sentido por efecto contagio. El aplicar una visión holística también es muy importante, entonces es ver un poco sobre tres patas un proyecto desde la perspectiva ambiental, social y económica. Dándole igual importancia a las tres intentando buscar que un proyecto cumpla en cierta manera lo social y ambiental tanto como lo económico para poder financiarlo. Este tipo de análisis está en algunos casos muy profesionalizado y por ejemplo si cogemos a FIAR de Banca Ética que es nuestro miembro más grande en España, ellos tienen incluso una evaluación socioambiental dedicada a cada proyecto que pasa por el banco antes de poder financiarlo, por ejemplo. Hay un tema de voluntarismo, es la idea de buscar las iniciativas que estén fomentadas por jóvenes, por inmigrantes, por colectivos vulnerables, por mujeres y hacer un esfuerzo de ir a buscarlos y a financiarlos. Y luego hay temas que están a veces más orientados hacia la otra parte, no lo que financiamos sino de dónde viene el dinero y uno de ellos es la transparencia. Cuando tú pones un euro en el banco, un banco normal, tú no sabes dónde va ni para qué sirve. Ese euro podría estar comprando armas en un mercado de bolsa, ese euro podría estar en sitios donde no querrías que estuviera. Entonces, para nosotros es muy importante aplicar una transparencia total en cuanto a de dónde viene el dinero y a dónde va el dinero y que los clientes de los bancos éticos puedan saber a qué se destina su aportación. Un tema también importante de la proximidad, pensamos que y la práctica lo demuestra, los financiadores éticos suelen ser de tamaño regional, algunas veces de tamaño nacional, pero no van más allá. Entonces, el implicarse en redes típicamente territoriales, bien sea de economía social o de sociedad civil, es muy importante tanto para desarrollar su actividad como para formar parte de la realidad que quieren ayudar a construir. Y también hay un punto de austeridad, cosa que no tiene mucho que ver con la austeridad que conocemos macroeconómica, sino la idea era que un banco que quiera orientarse hacia financiar lo social tiene que cumplir una serie de estándares mínimos a nivel interno. Entonces, pusimos unos ratios de cuánto podría ser pagado el mejor pagado respecto al peor pagado dentro de un banco y eso fue una parte de nuestra carta ética y el ratio máximo es de 1 a 7. La mayoría de la gente está aproximadamente en medio. pero podéis encontrar más puntos que están en la carta como decía. En cuanto a los miembros de la red, hoy tenemos unas 30 entidades que están divididas básicamente en cuatro categorías. Tenemos bancos puros, quizá el más conocido sea Banca Popular de Ética en Italia, que no es el más grande pero sí es el más conocido y es un poco el que inventó el término de banca ética. Tenemos bancos de ámbito local, muchas veces pequeñitos, como por ejemplo Poyensa en España. También cooperativas de crédito que son entidades que empezaron aproximadamente a la misma época que los bancos hace unos 20 años y decidieron no convertirse en banco muchos de ellas y sobreviven gracias a que la regulación les permite seguir trabajando. Hoy sería muy difícil crear una entidad parecida porque la regulación probablemente los mataría antes de empezar pero están ahí y por ejemplo COP57 en Cataluña sería un buen ejemplo. de esto y luego tenemos en el serie de miembros asociados que son entidades que tienen una actividad financiera digamos menor su actividad principal o que están todavía desarrollando su actividad financiera antes de convertirse bien en banco o bien en cooperativa y que están un poco en esta categoría aparte. Como veis la mayoría de los miembros están en Europa digamos del oeste hay pocos miembros en Europa del este por ejemplo y en general más bien en Europa del sur entonces la mayoría de la actividad que nosotros representamos está en lo que yo llamo la banana que va digamos de Italia España Francia y Bélgica concentran digamos la mayor parte de entidades de finanzas sociales en general en Europa y también en buena parte esto corresponde con el tamaño de la economía social en nuestros países así que faltarían países más o menos del centro y norte de Europa y parte del este donde quizá el enfoque ha sido más hacia lo medioambiental que hacia lo social y están a lo mejor representados en otras en otras redes He recopilado algunas cifras para haceros una idea nuestras 30 entidades tienen en conjunto unos 600.000 clientes unos 30 billones en depósitos de los cuales se dedican unos 18 billones al crédito el ratio es razonable aunque se podría hacer algo más y de esos 18 billones hay una buena parte que va a la economía social y aproximadamente unos 9 billones que son lo que llamamos triple bottom line que es un poco proyectos que tocan tanto lo económico como lo social como lo medioambiental las tres patas de la actividad esto en realidad en el sector financiero global representa pícata minuta para ser honestos pero digamos que estas cantidades enfocadas hacia un sector en particular principalmente que es la economía social y solidaria sí que tienen un impacto importante a este nivel en cuanto a nuestro trabajo como asociación profesional somos una especie patronal de las finanzas éticas nuestro principal objetivo es promover el crecimiento de las finanzas éticas pero nuestra principal actividad es realmente la incidencia política y voy a repetir esto un poquito más adelante es un poco explicar el rol de complementaridad y un poco de sinergia que puedan tener las finanzas éticas con las políticas públicas también queremos explicar el rol transformador que puede tener este tipo de finanzas en el desarrollo de la economía social y es un tema en el que estamos muy implicados y no por último menos importante la importancia de reconectar al ciudadano con las finanzas que es una forma de devolverles también el control sobre su dinero y de dar voz al ciudadano sobre qué tipo de sociedad qué tipo de economía quieren construir con él lo que decía cuando el banco desaparece y no sabes dónde va con otros sí que sabes dónde va y para qué sirve a nivel de la incidencia política que es una forma más o menos elegante de decir lobby a lo que nos dedicamos realmente es a trabajar de manera estrecha con las instituciones europeas y a su vez con otras redes digamos profesionales y paralelas dentro de este ámbito europeo lo que hacemos es lo que yo llamo un lobby orientado al resultado entonces la idea es buscar que que las finanzas éticas puedan tener un rol positivo tanto en el desarrollo de políticas públicas y en particular en aquellas que tienen que ver con el empleo con la inclusión social y con el cambio climático es decir nos enfocamos en tres políticas particulares que nos parecen importantes y coherentes con nuestra misión pero no tocamos muchas otras que podríamos tocar y que simplemente por falta de recursos no nos podemos dedicar a ellas en temas de incidencia política para llevarlo un poquito a lo concreto hemos estado trabajando en los últimos siete años con el programa EASY que era el programa de la Unión Europea que está orientado hacia el desarrollo del empleo y de la innovación social este programa tenía básicamente una pata importante que eran lo que llaman instrumentos financieros europeos que son básicamente grandes programas de garantías o de fondos que están gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones pero que son realmente dinero público en su base entonces cuando reconocimos un poco esa tendencia vimos la oportunidad de posicionarnos esto hace unos seis años como distribuidores de esos fondos para que pudieran llegar realmente a la economía social en los países muchos de esos fondos vienen en forma de garantías lo que nos obliga a utilizar nuestro balance para trabajar pero nos cubre digamos el riesgo así que en los últimos seis años hemos conseguido movilizar para nuestros miembros aproximadamente unos 430 millones de euros que han ido principalmente a la economía social un poquito a microfinanzas sobre todo en forma de garantías y una parte en capacitación y estimamos que esto ha tenido un efecto positivo en unas 3.000 empresas que se han beneficiado de estos fondos eso es lo que yo llamo el lobby orientado de resultados la idea yo no trabajo para cambiar las leyes desgraciadamente no tengo la capacidad de hacer esto pero sí tengo la capacidad de hacer que el dinero llegue donde puede llegar gracias a 30 miembros que me permiten hacerlo en términos de incidencia más política somos miembros de un grupo de expertos europeo que asesora la Comisión Europea ahí estamos como miembros y en particular somos miembros de Social Economy Europe que es una especie de organización que representa a redes nosotros somos una de ellas de todos los ámbitos de la economía social y con ellos hemos estado promoviendo muy activamente en los últimos tres años la idea de que la Unión Europea se implique en en lanzar un plan de apoyo global a la economía social en Europa cosa que se concretizó básicamente a finales del año pasado y que ahora mismo se está discutiendo y estamos participando en esas discusiones para que a finales de año la Unión Europea lance este plan del que todavía no conocimos demasiado los detalles pero que en principio consideramos será seguramente positivo para el desarrollo de la economía social he cogido también algunos datos de eficiencia económica para explicar que lo que hacemos aunque pueda sonar a veces un poquito idealista en realidad tiene una base económica muy clara estos datos son del informe de finanzas éticas sostenibles en Europa que publica Banca Ética todos los años estamos en el tercer informe creo que estos no son del último informe pero dan una idea de esta base económica entonces si cogemos el periodo 2008-2018 que casualmente coincide con una crisis financiera los bancos éticos no solamente no sufrieron la crisis financiera sino que tuvieron el doble de rendimiento que la banca normal en ese periodo por ejemplo en el mismo periodo sus activos crecían a un 10% anual mientras que la banca tradicional básicamente veía a sus activos reducirse de poquito pero reducirse cartera de crédito lo mismo dedicamos aproximadamente tres cuartas partes del dinero disponible a crédito a cartera de crédito mientras que el banco está en la mitad y en general en activos totales hay un crecimiento aproximadamente de un 10% anual que se ha ido dando durante los últimos años de manera sostenida entonces básicamente es un sector que aunque pequeño está en constante crecimiento quizá porque reconecta un poco con una voluntad de una parte de los ciudadanos de pensar para qué sirve su dinero para qué quieren que sirva y dónde lo quieren poner y esto quizá esta especie de viento de cola nos ha beneficiado en parte de manera involuntaria por la crisis financiera y de manera voluntaria porque llevamos tiempo explicando que hay otra manera de hacer banca y hacer finanzas que en realidad nos benefician como sociedad pero también como planeta a todos me pedisteis en la petición inicial que hablara de desafíos hay muchos más pero he cogido algunos más generales que podemos un poco desarrollar nuestro modelo hasta ahora ha sido un modelo básicamente de nicho de estar un poco al margen de la realidad es decir yo me dedico a financiar lo más raro solo las granjas ecológicas solo las renovables ciudadanas solo entidades sociales solo emprendedores que vienen de colectivos difíciles y tal y cual con lo cual a veces nos ponían en una especie de reserva india que llamo yo respecto a otros actores la crisis COVID por ejemplo con el impacto tan transversal que está teniendo en la economía y que veremos pronto en la sociedad cambia un poco todo esto y tenemos que ver a lo mejor cuál puede ser nuestro rol en una reconstrucción económica post pandemia y que no sabemos cómo va a ser todavía y quizá este enfoque un poco de reserva india no sea el que más los beneficios y a lo mejor la gente que está sufriendo hoy día en España es mi hermana que tiene un bar y lo ha tenido durante meses cerrado y tiene que sobrevivir como pueda pero yo sigo financiando granjas orgánicas a lo mejor estoy un poquito como decimos en francés a cote de la plaque fuera de la realidad entonces tenemos que ver cómo las finanzas se pueden integrar un poco en esa reconstrucción post crisis que está por llegar evidentemente hay grandes temas como el cambio climático la inmigración la inclusión social que ya estaban ahí y que siguen estando pero que a veces se ven agravados y hay un tema que nos viene un poquito de Europa que es la digitalización hay mucho énfasis en digitalizarlo todo y no estamos seguros de que sea tampoco la mejor manera puesto que en Anemir Financiero se está traduciendo en que los bancos se vayan a la nube cierran las oficinas despidan a los empleados y se alejen aún más de la gente cuanto quizá más los necesite así que no lo vemos como un desarrollo positivo pero en todo caso es un desafío luego hay viejos debates y nuevas realidades que es que las finanzas sostenibles se han puesto de moda y esto en el fondo pensamos que es casi contraproducente porque esto hace que todos los bancos ahora quieran sostenibles tengan pequeñas carteras que les permiten hacer publicidad alrededor de esto pero no cambia estructuralmente sus actividades normales hay bancos que se siguen financiando armas pero también hacen eólicas y evidentemente solo han de la parte de eólica pero no de la de armas o hay bancos que cierran oficinas y creo que era el BBVA que ha despedido con un gran héroe o de la Caixa con muchísimos de sus empleados no les permite o no les impide presentarse como sostenibles puesto que financian muchas actividades verdes y nosotros pensamos que la sostenibilidad tiene que ir mucho más allá de lo verde tiene que ser una visión de sociedad que sea inclusiva a nivel social responsable a nivel económico y por supuesto positiva a nivel medioambiental luego también está el tema de las finanzas de impacto que también están bastante de moda y que lo vemos como un tema sobre el que posicionarnos en parte pero que tiene también su lado extraño yo a veces digo en Bruselas de manera jocosa que estamos poniendo mucho dinero en empresas hipsters que llamo yo muy cool que están probablemente resolviendo problemas que nadie tenía y olvidándoles a lo mejor de poner el dinero donde haría más falta entonces no quita que ciertas innovaciones no sean muy valiosas pero quizá se le está dando mucho bombo a algo que no sé hasta qué punto va a cambiar la sociedad y no sé hasta qué punto esas empresas tipo startup que están empezando ahora igual están todas muertas entre cinco años entonces a lo mejor no estamos apostando a caballo ganador desde la perspectiva digamos de una sociedad más justa y solidaria y luego hay un tema que he añadido a última obra que es esta especie de nuevo impulso europeo hay un plan de finanzas sostenibles que en realidad es una buena cosa pero en la práctica puede llevarnos hacia una especie de dilución sostenida de lo que es las finanzas sostenibles en la que todo sea sostenible básicamente desde el momento en que no quemo petróleo pero si hago energía nuclear ya es verde porque no contamina por ejemplo entonces la sostenibilidad vista de una perspectiva un poquito maniquea puede ser contraproducente para todos por otro lado hay este plan de impulso a la economía social que pensamos que puede ser muy beneficioso ha pasado un poquito desapercibido y quizás eso sea una buena cosa y podría tener un impacto bastante grande en un sector que todavía ha pasado mucho y hay un tema bueno que no nos concierne directamente pero sí que puede tener un impacto positivo o negativo según se utilice que son los fondos de reconstrucción post-covid los 120.000 millones que van a llegar a España y otros tantos miles a otros muchos países que según como se utilicen pues pueden construir un modelo de sociedad y de economía más inclusivo más verde y más justo o no y por ahora lo que se ve es que básicamente las empresas del IBEX 35 se van a llevar la gran parte de esos fondos y no sabemos hasta qué punto eso contribuye a una sociedad más justa y solidaria pero bueno está por ver lo dejamos en desafío por último explicaros que todo esto lo hacemos con una estructura muy pequeñita somos tres personas estamos en Bruselas muy cerquita de la Comisión Europea y tenemos gracias a Dios un consejo de administración que implica 12 de las 30 entidades de manera bastante activa y un pequeño comité ejecutivo de 5 miembros que nos ayuda en nuestras actividades operacionales con lo cual procuramos ser lo más eficaces posible con los medios que tenemos y hasta aquí llego yo y dejo abierto el turno de preguntas aquí tienes mi contacto por si quieres saber alguna cosa más y nuestra página web gracias muchas gracias Daniel si os parece seguimos con Mauricio y hacemos una recogida de preguntas que ya estamos apuntando al finalizar las ponencias ¿vale? así creo que puede rendir más el tiempo porque siempre tengo pocos minutos para luego así que Mauricio cuando quieras ¿veis mi presentación? perfecto va fabuloso bueno pues yo creo que Daniel ha hecho una parte de la U yo voy a hacer la otra hemos llegado a tocar base con las diferentes iniciativas y yo volveré a hacer desde la economía de plataforma más cercana a iniciativas pequeñas el giro hacia esas ayudas europeas que estaba mencionando que estaba mencionando Daniel es genial poder ver esas dos posturas desde la banca la financiación tradicional y clásica y yo voy a entrar hablando de la financiación colectiva pero vinculada a plataformas el rol de la financiación colectiva cívica en la creación de estos modelos de participación pues híbridos que cambian que mutan me tengo que presentar más que nada como quien soy representa una organización europea que una vez más tiene base en Bruselas pero yo estoy en un pequeño pueblito del norte de España estoy en Asturias en la zona rural y soy el delegado en España de la red europea de crowdfunding que representa a las diferentes organizaciones tanto públicas como privadas junto con plataformas que pretenden o que quieren ayudar a innovar dentro de los modelos de financiación colectiva en sus diferentes fórmulas hablamos siempre de plataforma y hablamos siempre de la cohesión de esta economía colaborativa para bien y para mal con sus luces y sombras y nos resta decir un poquito que bueno que sabiendo que España tiene un poco un rol a jugar en todo esto es el quinto país en recaudación crowdfunding en Europa las velocidades son muy diferentes en los diferentes países miembro si antes Daniel mencionaba solo no sé cuántos billones habidos y por haber ya con dos cifras en billones nosotros en total cifras del 2018 eran dos billones de euros en la totalidad de recaudación de crowdfunding en Europa España en 2019 solo 200 millones solo y me podría echar a raíz yo considero que aquí hay un papel a jugar dentro de lo que son las diferentes plataformas pero entendiendo un poquito lo que representa como red para que veáis también un poco la justificación de entender por qué nos participamos en nuestro caso yo empiezo con el equipo somos 12 en el equipo somos unos cuantos más con las nuevas incorporaciones este año cubrimos 16 países de la Unión tenemos dos grupos estratégicos que son aquellos grupos que están trabajando en los territorios que es Italia y España donde ya estamos trabajando con entidades para ver un poco esos puentes entre lo que sucede a nivel nacional y lo que puede ser en Bruselas y diversa tenemos más de 80 miembros socios y organizamos diferentes conferencias y diferentes talleres para dar a conocer un poco todo lo que voy a intentar brindar en esta micro sesión deciros que no es nada nuevo lo que os voy a contar más allá del gran palabrejo en inglés el crowdfunding que en realidad es la financiación colectiva pero la financiación colectiva y el fenómeno de lo ético viene de antaño es uno de los mecanismos de financiación más antiguos que es la famosa colecta oye juntámonos unos cuantos y poco a poco vamos con un objetivo muy concreto vamos a financiar algo y vamos a poder realmente conseguir nuestros objetivos esa financiación ética y la financiación cívica ya os he comentado no es nada nuevo y allá antaño Joseph Pulitzer decidió lanzar una una colecta para buscar financiación para construir el pedestal sobre el cual se iba a sostener la estatua de la libertad y dices ostras pero esto no es una obra pública bueno en la carrera por realmente tener la estatua de la libertad en sus diferentes estados pues a Nueva York pues estaba ahí haciéndolo todo e incluso el gobernador se desentendía decía oye pues esto no va conmigo pues a ver ni corto ni perezoso Joseph Pulitzer decidió lanzar una campaña de crowdfunding a la antigua usanza hacer esta colecta yo te doy algo a cambio por tu aportación por algo para poder realmente construir de una manera eficiente y colectiva financiar colectivamente este pedestal y dices bueno ¿y quién se lleva algo a te dar agua? todos lo sabemos ahora pero todo el proceso de financiar este proyecto pues bueno es un ejemplo uno de tantos cuando hablamos de la financiación cívica pero la parte que nos toca es la ¿qué pasa con lo digital? cuando hablamos ya de este gran palabrejo el crowdfunding en sí estamos hablando de la financiación colectiva que es un mecanismo de participación en la captación de fondos inversiones y apoyos y normalmente se hace a través de las diferentes plataformas de internet la financiación de este tipo es una financiación que responde un poco a una santa trinidad soy un pesado con esta figura siempre la utilizo donde la financiación parte de un punto es un punto imprescindible para realmente dar salida y apoyo a los diferentes proyectos la comunidad es todas las personas que están involucradas en el proyecto tanto beneficiarias como usuarias como posibles clientes que pueden ayudar a ese proyecto y por último la comunicación como de relevante es en el momento este de digital cuando hablamos especialmente de las finanzas éticas y solidarias aplicadas a aplicadas a un impacto y hablando del crowdfunding en sí mismo tenemos que destacar los objetivos que tengan un objetivo que sea el impacto social un objetivo genérico vinculado por ejemplo a los ODS o vinculado un poco a ciertos criterios de medición y las recompensas no son estrictamente lo que devuelves sino lo que devuelves a la sociedad no es un intangible y es un valor que realmente se construye de una manera colectiva y que los mismos promotores de proyectos que buscan financiación abogan por ello deciros que esta santa trinidad se aplica un poco a todos los mecanismos y tipologías de crowdfunding en sus diferentes medidas y deciros que los diferentes portales de internet que hablamos por el cual represento y que ya lo que no os he mencionado es que hay más de 600 plataformas en Europa donde son estos portales donde puedes acceder a la financiación y qué es lo que les diferencia qué son esos elementos primero de todo son las diferentes tipologías que engloba esta financiación colectiva por un lado los mecanismos de financiación más solidarios esperando nada a cambio como una donación al uso la recompensa es donde sí que pones algo de dinero y esperas algo a cambio la parte de préstamo muy vinculado a los servicios que incluso pueden estar vinculados más a la banca tradicional entendiendo que un grupo de personas presta dinero y digamos que lo que se devuelve tiene un pequeño interés y por último la parte de inversión donde hay una participación o donde ese apoyo es una participación directa en el capital de una empresa o una iniciativa que arranca y por último hay un quinto modelo y aquí está donde hay una hibridación en todo esto y es un poco el kit de esta sesión es hablaros de este ejercicio de match funding donde entidades públicas y privadas pueden implicarse de una manera directa en campañas de crowdfunding hay una diferenciación y aquí tengo que volver un poquito técnico gracias a la puntualización que ha destacado Daniel al principio hay que destacar que los primeros dos tanto donación como recompensa son entendidos como mecanismos no financieros mientras que la parte de préstamo de inversión sí que son más mecanismos que estamos todos acostumbrados que es justamente esta acceso a la financiación más tradicional o más clásica per se cuando hablamos de las plataformas y hablamos de la adecuación de estas tipologías y estos funcionamientos me tengo que remitir a estos a los ejemplos que en España pues hablamos de Lanzano o de Verkami como las primeras plataformas ya empezamos a ver una especialización en ellas como en el caso de Verkami de industrias culturales y creativas o en el caso de Goteo como una de las grandes precursoras de la financiación de proyectos exclusivamente vinculados a la innovación social donde tiene un modelo híbrido donde ya no solo se habla de solidario o de recompensa sino también es la precursora en el mundo del match funding este ejercicio en plataforma luego tenemos las de donación como pueden ser Migrano de Arena que es más representativo en ONGs y similares y es un poco estas las que tenéis incluso tríodos ya entrado con una plataforma con un servicio de proveedor de esta tecnología para poder dar este servicio y tenemos los claros ejemplos luego más orientados a lo tradicional como entendemos en el Kickstarter que ya es archiconocida algo menos Kiva que hablamos de microcréditos ahora incluso tiene una deriva a no solo hablar de microcréditos sino en versión de impacto en pequeños proyectos cuando hablamos de préstamo y hablamos de lending tenemos el caso de e-crowd donde apoya proyectos con impacto positivo en el caso de growling más generalista de inversión equity tenemos en el caso generalista de crowd angel ahora dozen investment que ahora recientemente han cambiado el nombre una plataforma público-privada como es el caso de Vizcaya crowdfunding y otra vinculado al impacto social puro y duro es la bolsa social por daros un poco un abanico de todas las plataformas que existen en España y de las más conocidas aparte que hay más de 50 plataformas en España destacar una en específico y os enseñaré ya entenderéis más bien el porqué por el encaje de esta sesión hablaros de goteo por ese foco específico en la economía social hablando de los tipos de proyectos que apoyan por ejemplo en el caso de asociaciones o plataformas como en el caso de TopManta de Aziz que es un maravilloso ejemplo que lleva un tiempo en funcionamiento vinculado más al tercer sector impulsora personas normales y corrientes que quieren lanzar un proyecto buscan financiación alternativa de este tipo grupos cooperativistas como el caso de Arnau y son movilidad es un claro ejemplo como el tejido asociativo ya existente en el movimiento cooperativo es un gran puntal para el crowdfunding o el caso de Ollane más vinculado a esta parte de emprendimiento social con clave femenina y no por nada sino porque justamente en la medición de los datos en la plataforma de goteo nos dicen que hay un ejercicio de equidad y hay casi más de un 50% de los proyectos que son impulsados por mujeres dentro de lo que es la plataforma que en las odiosas comparativas hay un 70-30 en el emprendimiento en España donde el 70% es liderado por hombres y un 30% liderado por mujeres por lo menos en el caso del crowdfunding esta plataforma cambia esta perspectiva pero hablaros más de hacer quiero hacer énfasis especialmente en esta plataforma por la influencia ciudadana a la hora de financiar ellos mismos reconocen y esto es uno de los diagramas que ellos trabajan muy enérgicamente y apasionadamente en la participación ciudadana de la financiación donde los proyectos crean conciencia compromiso empoderamiento a través de las aportaciones no es un me gusta no es un yo voy a votar y firmar per se y ya está sino hay una decisión una toma de decisiones en qué proyectos salen hacia adelante o cuáles no porque deciros que en las campañas de crowdfunding en la mayoría de las plataformas es aún todo o nada puedo marcar unos objetivos de financiación si no llego a ellos no me financio esto es uno de los grandes grandes puntales de esa participación directa esto es algo que desde la plataforma una cosa es la influencia que podemos tener como colectivo y otra cosa es la búsqueda de la implicación ciudadana de una manera directa eso está muy vinculado a las plataformas de participación ciudadanas en el mundo digital podemos conocer el caso de Decide o el caso de Decidim las plataformas de participación y que aboga un poco por este nuevo modelo este caso de goteo y este trabajo muy en detalle de la conexión de la financiación colectiva con los mecanismos de financiación más alternativos digamos de financiación colectiva es lo que se denomina el civic crowdfunding el crowdfunding cívico en el proceso en el que podemos ayudar a través de las herramientas de financiación colectivas procesos positivos que puedan generar un cambio en la sociedad especialmente se surge o se gesta un poco este tipo de financiación en los dos modelos iniciales no financieros pero ahora ya hay otros ejemplos los cuales gracias a la agilidad de no tener una estructura o unas limitaciones por reglamento a nivel financiero pues bueno nos permiten innovar más es el caso del matchfunding que es un modelo de financiación que implica a las entidades públicas en la financiación de proyectos sociales o con esa vertiente más comunitaria uniendo un poco intereses y necesidades de la ciudadanía ¿cómo se articula? y aquí es un poco por daros pistas técnicas pues hay modelos diferentes tipologías de matchfunding donde puede ser al principio esa entidad pública pone a disposición ese dinero justo cuando arranca una campaña crowdfunding puede ser intermedio o cuando haya alcanzado algún tipo de compromiso oye pues un tanto por ciento de la financiación o al final de esa campaña cuando le falten un 25% pues aquí hay los parámetros que permiten hacer un poco ese modelo o incluso habiendo sido exitosa la campaña como un plus oye has recibido el éxito gracias a tu apoyo comunitario pues yo te doy un poco ese impulso final o el modelo uno a uno que este es el modelo goteo que antes os he mencionado donde la financiación es por un euro de un ciudadano la entidad pública pone otro hay un efecto transparencia directa y de participación donde hay una corresponsabilidad a la hora de financiar proyectos ¿cómo se organiza? y el paso a paso pues hay una entidad que decide lanzar este proyecto lanzar esta convocatoria de apoyo a la cofinanciación de iniciativas puede estar vinculadas a unos criterios de esa convocatoria como cualquier digamos beca o concurso o cualquier iniciativa de este tipo a la hora de financiar con los criterios una alineación específica o un área concreta que se le quiere tocar o incluso un OEDS específico que se quiera abordar junto con la alineación con una plataforma aquí los criterios son públicos los ejes de transparencia son evidentes la plataforma de ayuda como una herramienta digital para poder hacer esa distribución o focalización en el trabajo los criterios de localización y foco territorial o nacional o regional o local puede ser aplicado puede incluso definirse un poco de criterios se marca y hay que designar qué tipo de match funding vamos a hacer si es al principio si es intermedio si es hacia el final o si es uno a uno como esa configuración del algoritmo de donación match permite abordar esa pirámide de financiación que os estaba diciendo antes este ejercicio de ODS y este ejercicio clave nos permite hacer un salto hacia la consecución de esos objetivos y esas alianzas y por poneros un caso y aquí hay múltiples casos y veréis que hay un montón que puedo seleccionar alguno de ellos en el que mostraros directamente uno de los informes que hemos realizado en el 2018 y que estamos actualizando ahora en estos tiempos para enseñar la diversidad de este modelo de match funding en diferentes plataformas y diferentes casos junto con otras plataformas en sí como otras han ido ayudando a distribuir este ejemplo pero por ponernos un caso muy concreto y aquí está donde el caso de la diputación de Iquipuzcoa en relación incluso a uno de los temas que ha salido en alguna de las sesiones en este contexto de la Universidad de Zaragoza hablar de la correlación de la cultura y la economía social ¿no? ¿cómo podemos trabajarlo? El caso de la diputación de Iquipuzcoa es un caso para mí muy relevante por haberlo vivido también en primera persona en su momento en el que una entidad pública decide alinearse y decir oye pues mira apuesto por un modelo de financiación diferente apuesto por un modelo de gobernanza diferente donde la participación ciudadana es clave esa convocatoria se hace una vez cada año se realiza desde el 2016 llevan cinco convocatorias en las cuales enmarcan la diputación de Iquipuzcoa enmarca el apoyo y la cofinanciación de las industrias culturales y creativas en el territorio de Iquipuzcoa se alinea con una plataforma que en este caso es goteo.org con un foco regional cultura por los impulsores tanto en el territorio como para el territorio financia en ambas fases en esa primera fase inicial de arrancada y luego en la consolidación de esas campañas de crowdfunding sigue apoyando a través de este modelo uno a uno donde multiplica por dos cualquier acción ciudadana incluso en las últimas ediciones se ha multiplicado por tres gracias a un ejercicio de gamificación que están arrociendo desde la plataforma que es un ejercicio brillante funciona como la convocatoria normal y corriente proyectos que puede que no sean lo tradicional financiar así en un mecanismo clásico pues oye acceden a este tipo de financiación y pueden presentar su propuesta los números totales de esta convocatoria pues la verdad que son yo creo que bastante relevantes por su tipología hay otros casos que también podría destacar de emprendimiento social en otras plataformas y en otros países pero en este caso en el ámbito de cultura y una entidad pública tan representativa como la diputación de Ipúzcoa que mejor donde aquí destacar en la primera edición el 100% de éxito antes os mencionaba como de importante es llegar a un mínimo pues todos los proyectos que fueron seleccionados en esta convocatoria los 20 al unísono llegaron a financiarse o sea donde en un caso y aquí es donde las odiosas comparativas hay que ponerlas de tanto en tanto el 75% de los proyectos más del 75% de los proyectos en goteo en un marco de crowdfunding se llegan a financiar en el caso de estos proyectos de matchfunding o estos programas o convocatorios de matchfunding ese tanto por ciento sube en el cómputo total de todas las convocatorias es más del 85% en el caso específico por ejemplo de esta primera convocatoria lo que fue la primera convocatoria y otras que ha habido es el 100% de éxito entonces es muy destacable deciros que no es algo propio de una sola organización sino incluso el ayuntamiento de Zaragoza realizó tres convocatorias de este tipo la primera fue una universidad en el 2013 que fue la Universidad Internacional de Andalucía el gobierno de Extremadura fue la primera que utilizó fondos estructurales europeos para realizar una convocatoria de este tipo el caso que os mencionaba de Guipúzcoa Innovasque una entidad como el Ayuntamiento de Barcelona apoyando la economía social y solidaria en el territorio oye pues mira hay ejemplos ya solo en goteo que os invito a visitar otra vez y destacar un poco los beneficios que reporta una entidad pública pues aporta un marco de cofinanciación en los presupuestos públicos una mayor eficiencia transparencia participación y asignación de esos recursos una mayor recepción de esos proyectos porque no es la entidad pública quien lo promueve sino es la ciudadanía a través de los promotores de los proyectos para los promotores pues obviamente hay una parte de mayor visibilidad de los proyectos en sí ya que tienen el apoyo de una institución tienen un apoyo local directamente vinculado a la plataforma y la gente que está alrededor de ese proyecto ayuda a la creación de competencias mejora el posicionamiento de estos mismos proyectos en su diseño en su planificación técnica en la ejecución financiera de estos mismos proyectos y por último qué es lo que representa para la ciudadanía en general pues que toma un papel activo dentro de la toma de decisiones qué proyectos salen avanzan o no es decisión de la final de la ciudadanía con la colaboración y el apoyo o la multiplicación de la entidad pública mejora un poco ese posicionamiento y esa financiación en la ejecución de esas iniciativas ¿no? Las iniciativas de base tienen un rol más relevante incluso hay un control específico y una monitorización directa porque todo es al mismo tiempo es en tiempo real ¿no? Todo este modelo de los beneficios del crowdfunding lo llevamos ahora vuelvo a subir en escala y ahora hago el viaje hacia Bruselas donde despierta el interés de los fondos de las entidades entidades europeas ¿no? Incluso en el marco que antes ha mencionado Daniel ¿no? En el marco de estas el recovery plan el plan por la recuperación y la cantidad de ingesta de dinero que va a haber en la recuperación ¿qué pasaría si utilizásemos parte de ese dinero o esas iniciativas en desarrollar programas de impacto donde se utilicen fondos estructurales europeos? Eso es algo que hemos estado trabajando con el banco el banco europeo de inversiones donde asesorando a entidades públicas puedan acceder a esos fondos ¿no? y utilizarlos a través de estos mecanismos de combinación con plataformas de crowdfunding en sus diferentes tipologías os he mencionado el caso de goteo con recompensa pero podrían ser de préstamo o podrían ser de donación o de coinversión en proyectos específicos ¿no? donde utilizar esos bueno por enseñaros ese esquema y por simplificar cualquier instrumento financiero vinculado a la Comisión Europea puede dotar puede ser dotado puede dotar a una plataforma que luego se transfiera a los proyectos ¿no? y hablando de fondos estructurales europeos destacar los fondos regionales a los fondos sociales que hacía justamente mención a Daniel los fondos de cohesión o los fondos marinos y pesqueros o hablando de desarrollo rural tan importante y tan relevante como puede ser ahora ¿no? que estamos hablando del éxodo de ciudades en pos de la recuperación de otros territorios ¿no? como pueden ser los rurales y bueno todo este ejercicio como como bien se ha mencionado antes como una red profesional y como un clúster o un o un lobby como puede ser ¿no? tiene el puntal en lo que hacemos ¿no? que es trabajar esa parte de políticas políticas públicas vinculadas a las herramientas de financiación alternativas donde participamos en diferentes discusiones la formación es clave en todo esto y es una de las una de las razones por las que destacar el trabajo académico a la hora de poder trabajar en la formación en estos modelos diferentes de financiar proyectos ¿no? hay que hagamos intentemos hacer también tenemos publicaciones o hacemos eventos y participación una parte súper importante es la investigación ¿no? con de los de los datos que nos dan las plataformas hay muchísima información a la cual podemos cabecear y sumergirnos en el big data que nos puedan las diferentes plataformas existen nuestra implicación en proyectos europeos y participación es importante y obviamente nuestra implicación en la industria es la clave ¿no? el poder transferir códigos de conducta éticos poder hablar de las buenas prácticas de los ejercicios de transparencia de los ejercicios de equidad que incluso dentro del marco del reglamento europeo nos permite hablar también de las nuevas normativas que han surgido ¿no? que es la normativa vinculada a las plataformas bueno lo que es el nuevo reglamento europeo que ha surgido y ha salido publicado a finales del año pasado y se está implementando o se debe implementar durante todo este año en los diferentes países miembros que es la ley la ECSP que es la ley europea que reglamentará los servicios de plataforma como es el crowdfunding en su modelo de préstamo y equity y nada bueno no aburreros más tampoco con demasiada información nada más que daros las una de las gracias por poder participar en esta sesión y espero que a cualquier pregunta o necesidad me podáis contactar directamente muchas gracias Mauricio y la verdad están surgiendo preguntas así que ahora vamos a hacerlas he procurado hacer puntualidad británica y la verdad y media perfecta y ahora vamos a comenzar con Irati y Sofía que nos van a acompañar un poco más desde otra visión de las finanzas de gas más de formación así que bienvenidas y comenzamos hola buenas a todas bueno es que recasco por la invitación la verdad que yo creo que está muy bien organizada la sesión porque los compañeros nos han dado como el marco de lo que realmente nosotras ahora vamos a comentar que es un poco llevar todo esto a la educación y hacer una educación financiera ética y crítica entonces bueno yo voy a comentar un poco el proceso que estamos viviendo en Euskadi a través de la red Finanza Saratago que bueno que es al final un poco la homóloga a FEDS en Cataluña entonces luego Sofía nos comentará uno de los proyectos que hemos creado en común entre Finanza Saratago FEDS y alguna otra organización que yo creo que viene muy bien a todo lo que estábamos comentando pues cómo incluir todo esto también en esas aulas y un poco acercarlo a la sociedad entonces voy a compartir mi presentación para apoyar un poco lo que voy diciendo tengo poco tiempo pero bueno cualquier cosa como en el Padlet podemos ir poniendo cosas y referencias os dejaremos ahí todo entonces nada comentar un poco los inicios de Finanza Saratago y el por qué pero bueno yo creo que el por qué está claro por qué hacer una educación en finanzas éticas y crítica pues porque al final llega un momento en que se ve que la presencia de la banca convencional de los bancos se está viendo en el aula y no solo ya en aulas de secundaria sino que casi cada año más pronto en primaria entonces allá por 2017 o así bueno pues organizaciones que en Euskadi trabajamos cercanas a las finanzas éticas pues nos empezó a preocupar esto de la educación financiera como se está impartiendo en las aulas y nos juntamos OICO Credit Euskadi el CAR Credit Asociación Finanzas Éticas ahora y nosotras de parte de Economistas Sin Fronteras un poco juntando las entidades que ya estaban haciendo o estaban en la educación y las entidades que tenían este contenido de finanzas éticas o que ya estaban trabajando las finanzas éticas y simplemente empezamos un poco el mapeo con una investigación o sea qué está pasando sabemos que sabíamos que estaban entrando los bancos en las aulas pero cómo lo estaban haciendo y qué cosas estaban llevando a esas aulas entonces nada hicimos una investigación que se llama Finanza Saratago y de ahí recogimos el nombre más tarde para luego crear la red y bueno vimos que lo que creíamos estaba siendo verdad que bueno que después de esa crisis financiera tan potente del 2018 que todavía tenemos igual algunos restos bueno pues se veía que realmente era importante o se entendía que por los diferentes bancos de España Europa y tal que era importante educar a la sociedad y a los estudiantes en finanzas pero que se estaba educando de una manera para defenderse para defenderse del sistema y no analizar ese sistema y no criticar ese sistema entonces bueno para que entendáis igual la gente que no conocéis cómo está funcionando esto de la educación financiera a nivel estatal se han creado diferentes planes de educación financiera y empezando por el primero en 2018 luego 2013 y ahora el que está en vigor que es el de 2018 estos están promovidos por la banca de España el banco de España perdón y la CNMV y en ella bueno publica una serie de actividades una serie de contenidos que luego muchas veces se lleva como decía a secundaria y cada vez bueno se está intentando que todo este material entre en primaria ¿no? entonces bueno pues cogemos extractos ¿no? de lo que dicen pues la educación financiera que debía de empezar ¿no? comenzar lo antes posible impartiéndose en las escuelas lo que nos entraba a nosotros y a nosotras ¿no? aquí la duda era ¿no? que todo estaba lleno ¿no? de que había que adquirir una competencia financiera ¿no? o sea sí está claro ¿no? que tenemos que entender las finanzas pero no había ninguna afirmación ¿no? para reflexionar de una manera crítica sobre el sistema como decía o sea todo es para defendernos y luego muchas veces ¿no? en estos planes en estas actividades que se llevaban a cabo y se llevan a cabo pues se hablan ¿no? de necesidades de abrirse un plan de pensiones privado ¿no? planificar mejor una jubilación debido a un menor nivel salarial bueno todas estas cosas ¿no? que sabemos ¿no? que es del sistema hegemónico que tenemos instaurado y que poco a poco está entrando en las aulas entonces bueno solo aquí que lo corroborábamos entonces bueno veíamos que que ahí las finanzas éticas tenemos que decir ¿no? entonces bueno en esta primera investigación vimos que teníamos que decir que ya había mucho material que se estaba proponiendo por diferentes entidades cercanas a las finanzas éticas y bueno veíamos ¿no? que teníamos que aportar muchas cosas en vez de adoctrinar ¿no? y entonces también pensábamos que hay que hablar de educación económica más que de educación financiera ¿no? que muchas veces decimos educación financiera pero es que no es solo las finanzas las finanzas es parte ¿no? de esa economía y lo que hay que entender también es esa economía ¿no? y sobre todo ¿no? porque todo este tema sí que es verdad que el único espacio que tienen ¿no? son en las asignaturas que están relacionadas con la economía que no se mete de manera transversal en ningún otro lado ¿no? que igual eso sería como como otra reflexión pero bueno veíamos que había que hacer ¿no? o que tenemos que hacer desde ¿no? la parte de las finanzas éticas una reflexión ¿no? un análisis crítico de los conceptos financieros y que desde las finanzas éticas y para bancarias tenemos muchas herramientas muchas alternativas que no es ir al aula y venderlas sino bueno no es dar a conocer que hay otras realidades y que poco a poco ¿no? que esto está creciendo y que está ahí y que bueno que el alumno o alumna tiene capacidad de elección ¿no? si tú le presentas un abanico de posibilidades pues él abre su mente y luego tendrá como más herramientas para elegir entonces nada rápidamente pues alguna de las conclusiones que veíamos ¿no? era que bueno que la introducción de la educación financiera como materia específica ¿no? del currículum educativo presentaba riesgos evidentes si se hablaba ¿no? de una capacitación financiera al uso ¿no? sin esa reflexión crítica ¿no? y eso como decía o sea que hay que aprovechar o hay que hacer ¿no? un cambio de enfoque hay que impulsar un cambio de enfoque ¿no? o sea donde hablemos ¿no? de alternativas al sistema económico y sobre todo evitar ¿no? que ese espacio sea monopolizado por otros agentes ¿no? y nada bueno esto esta investigación se realizó y es la base ¿no? del trabajo que luego hemos empezado en finanzas Aratago y todavía no estaba vigente el plan de educación financiera el tercero ¿no? del 2018 y cuando empezamos a trabajar veíamos que se había iniciado el nuevo plan 2018-2021 que ahora está vigente y que seguía en las mismas ¿no? o sea que todavía ¿no? no se incluía ninguna reflexión crítica que estos planes además se hacían solo con entidades privadas pues de la banca tradicional igual algún agente económico alguna escuela privada y tal sí pero bueno que no habrían tampoco ¿no? el abanico para bueno dar posibilidad ¿no? a un plan de educación financiera más crítico entonces nada bueno con esta reflexión y este primer con esta primera investigación pues nos lanzamos ¿no? a crear la red y hemos ido trabajando en Euskadi muy de la mano ¿no? de las compañeras que ya tenían un gran recorrido ¿no? en esto de la educación financiera ética y crítica entonces los primeros pasos de Finanzas Altago fue estar mucho con FED con Enclav ¿no? con las entidades homólogas luego hemos empezado también ya a trabajar ¿no? con el profesorado de secundaria para empezar poco a poco ¿no? a ir creando materiales que ya había muchos pero bueno creando materiales y crear un grupo aquí en Euskadi para empezar a impulsar todo esto de las finanzas éticas en Euskadi en las aulas sobre todo de secundaria y luego bueno también hemos estado promoviendo espacios de capacitación no solo porque entendemos que es para alumnado y secundaria sino que también hacemos muchas otras cosas para difundir ¿no? y sensibilizar en finanzas éticas a la sociedad en general entonces bueno estas son algunas de las actividades para este año tenemos alguna mesa redonda de experiencias sobre seguros éticos justo esta semana estamos haciendo una jornada réplica de lo aprendido en el foro social mundial de economías transformadoras que de hecho si os quedáis con ganas luego os paso el enlace para que sigáis ¿no? bueno la jornada que tendremos hoy que también es de educación ética y crítica entonces bueno eso que tenemos un montón de actividades y bueno que poco a poco ¿no? o sea la idea es entrar poco a poco en las aulas que se nos tenga en cuenta como alternativa ¿no? y bueno y que es un trabajo costoso pero creemos ¿no? que tenemos las herramientas ¿no? y bueno ya no sé si voy bien de tiempo pero nada quería hacer un pequeño comentario y si no esto lo podemos dejar para el coloquio final ¿no? ¿qué está pasando ahora con la modificación ¿no? de la LOE o sea ¿qué está pasando con la LONLOE? ¿qué va a pasar con las asignaturas de economía ¿no? hay por ahí no rumores sino bueno o sea se está comentando ¿no? que igual la economía tal y como está ahora en secundaria en cuarto de la ESO tal no va a tener el mismo peso que va a haber modificaciones que se le quiere quitar peso entonces bueno ahí también estamos empezando a trabajar a nivel estatal nos estamos organizando estamos junto a profesorado de economía y bueno las entidades que estamos en esto de la economía solidaria y la educación proponiendo ¿no? y promoviendo ¿no? que está claro ¿no? que tiene que haber economía ¿no? en secundaria pero si sigue habiendo economía ¿no? está claro que tiene que promoverse ¿no? una economía ¿no? desde bueno desde lo que pensamos ¿no? todas y todos que es bueno promover esta economía social y solidaria y dar todas estas herramientas introducir todas estas herramientas que ya llevamos tiempo trabajando entonces ahora lo que os queríamos traer también para que conozcáis es la red FES ¿vale? que va a comentar mi compañera Sofía que está siendo un proceso bonito un trabajo conjunto entre finanzas Aratago FETS y creo que Aico Credit alguna otra entidad y yo creo que que pasó a Sofía y cualquier cosa que no se haya entendido tal me preguntáis luego a ver bueno muchas gracias por la invitación otra vez yo soy Sofía Muñoz soy técnica de educación en FETS Finanza Menética y Solidaria que como decía Irati es una organización que lleva desde 1999 o sea ya lleva unos añitos promoviendo las finanzas éticas y solidarias pero en Cataluña en el ámbito catalán y un poquito pues bueno os queríamos presentar la iniciativa la experiencia de la Red FES que es una red que llevamos impulsando desde el 2018 más o menos junto con Finanzas Aratago con la Asociación Oico Credit Cataluña y la Fundación Finanzas Éticas de FIARE Banca Ética entonces a ver a ver si me aclaro con aquí la ¿me veis? Sí se ve perfecto vale vale bueno pues la Red FES es una red por la educación en finanzas éticas que como os he dicho está impulsada desde FES desde Finanzas Aratago y parte de bueno la constatación de que continuamos en una situación de crisis ecológica sin precedentes la desigualdad continúa creciendo continúan perpetuándose los niveles incluso incrementándose los niveles de pobreza exclusión social y como todos estos problemas o desafíos se encarnan sobre todo en mujeres del sur global entonces un poquito esto por un lado y por otro la constatación que a nivel de educación económica se invisibiliza precisamente estos impactos del sistema económico y el financiero sobre las personas y el planeta y no solo esto sino que también se invisibilizan las alternativas tanto las perspectivas económicas alternativas como puede ser la economía feminista o la ecológica sino las alternativas reales también como la economía social y solidaria o las finanzas éticas entonces un poquito desde este desde este bueno desde aquí consideramos la necesidad de unirnos tanto personas principalmente docentes pero no solo también personas que se dedican al ámbito educativo también organizaciones plataformas o movimientos sociales cualquier tipo de persona u organización que esté interesada en promover la educación económica crítica y las finanzas éticas ay si hago así perdona es que no veo bueno las finanzas y las finanzas éticas y solidarias como engranaje para una economía que sitúa en el centro de las personas y el planeta que sí que incorpora estos impactos en sus decisiones económicas y por lo tanto tiene un impacto distinto bueno entonces desde aquí las finanzas éticas y solidarias existen llevan tiempo existiendo funcionan y por lo tanto demuestran que es posible hacer otra economía y desde ahí pues por lo tanto tiene que ser posible también un modelo de educación económica diferente pero desde qué perspectiva educativa lo planteamos desde la redeces pues desde la educación transformadora queremos contribuir a desmitificar la idea de desmitificar desde la teoría y la práctica los conceptos preconcebidos sobre la economía que al final resulte en que la juventud o los estudios y las estudiantes tengan herramientas para poder pasar de una reflexión crítica o un cuestionamiento crítico sobre el funcionamiento de los bancos y del sistema financiero y sus impactos a una acción local a una acción local en el sentido de que pueden tanto participar directamente de iniciativas que existen en su entorno como pueden ser las finanzas éticas pero no sólo de los bancos o las cooperativas de servicios financieros éticos etcétera sino que hay otro tipo también de campañas como por ejemplo podría ser la campaña de la banca armada que visibiliza cuánto dinero se invierte desde los bancos convencionales en empresas armamentísticas es decir que hay diferentes formas de participar socialmente en tu comunidad desde esta perspectiva de economía crítica vale entonces ahora os voy a hacer un pequeño resumen de la pequeña historia que tiene la Redef porque en realidad es jovencita empezó un poquito en una jornada que se hizo en el 2018 por una educación económica transformadora impulsemos las finanzas éticas en el aula en el que se juntó a profesorado de economía entidades de finanzas bueno no sólo de economía pero principalmente entidades de finanzas éticas y solidarias y entidades también de educación transformadora entonces fueron dos días de trabajo intensito donde se debatió sobre los retos que se encontraba el profesorado a la hora de intentar impartir estas otras temáticas en el aula tanto a nivel teórico como también metodológico y como pedagógico y surgió un poquito el resultado fue que sobre todo profesorado se sentía muy aislado algunos se esforzaban mucho en su centro en intentar innovar un poquito cambiar un poquito las perspectivas que se impartían en su centro pero se sentía quizás un poco solo no conocía que había otros profesores que estaban con la misma inquietud las organizaciones igual entonces un poquito de aquí nació la idea de tejer una red donde se pudieran compartir conocernos compartir experiencias pero además también recursos pedagógicos había también una necesidad de contar con recursos pedagógicos que facilitaran el trabajo al profesorado a la hora de trabajar estas temáticas en el aula y entonces a partir de aquí en el 2019 coincidió que en paralelo se estaba organizando como comentaba Irati el foro social mundial temático de las economías transformadoras y en el primer encuentro de confluencia que se organizó en esta ocasión pudimos hacer un encuentro para trabajar los objetivos de la red con organizaciones también de educación transformadora y finanzas éticas pero no solo tanto locales nacionales como internacionales lo cual fue muy interesante también porque nos enriqueció muchísimo las perspectivas que trabajamos de cuál debía de ser el objetivo y la manera de trabajar de la red de EFES vale entonces un poquito aquí es el resumen que al final la red de EFES la red por la educación en las finanzas éticas es un espacio de encuentro para facilitar recursos pedagógicos y metodológicos que incorporen este análisis de los impactos sociales económicos y ambientales del sistema financiero pero que a su vez también promuevan una educación transformadora sobre las finanzas éticas y solidarias vale entonces me hacía más gracia enseñaros la web directamente pero no sé luego igual hay más tiempo y si no la tendréis en el Padlet pero bueno explicaros un poquito que a lo largo del 2019 entonces creamos el portal web para poder estar en contacto poder tener el banco de recursos donde colgar todos los recursos pedagógicos que hay de todo hay talleres hay exposiciones hay libros hay muchísimos formatos están en no todos los recursos pero la web está en tres idiomas en catalán castellano y en euskera las personas miembros de la red pueden valorarlos pueden colgarlos y pueden explicar incluso su experiencia pues lo hemos intentado utilizar y nos ha servido o no nos ha servido o bueno compartir un poquito la experiencia de utilizar estos materiales y los hay de todos los niveles educativos de secundaria bachiller ciclo formativo incluso universitario hay un foro de debate que en realidad no ha funcionado muy bien a nivel web nos funciona mucho mejor en los encuentros pero bueno existe el espacio y las experiencias que ahora intentaré ser muy breve y explicaros rápido que es una experiencia que es una práctica pedagógica que implica un poquito más de tiempo implica una coordinación entre la organización el centro y el profesorado y pero bueno al final resultan ser experiencias mucho más enriquecedoras y profundas y que realmente permiten un aprendizaje para todas las partes no solo al alumnado sino también a las organizaciones que tienen que aprender a coordinarse con instituciones educativas con profesorado y a la inversa son experiencias mucho más ricas ahora os enseñaré dos ejemplos para que entendáis a qué me refiero y bueno y por último el blog de noticias para las news para estar al día de todo y bueno aquí os he recogido cuatro experiencias no me va a dar tiempo hay más pero os quiero destacar dos que es la de la facultad de biología de la universidad de barcelona que llevamos ya también como tres o cuatro años trabajando con ellas en el marco del aprendizaje y servicio que de hecho este año creo que están trabajando analizar un poquito el plan de finanzas sostenibles que comentaba Daniel para analizar un poquito qué concepto tienen qué idea se defiende de las finanzas sostenibles desde el marco europeo y verán qué impactos puede tener considerar sostenible unas finanzas de una manera determinada o de otra por ejemplo este año sería un poco este trabajo en años anteriores analizaban un poquito es la carrera de ciencias medioambientales en la asignatura de sostenibilidad y entonces hacen en otra ocasión hicieron un análisis de qué bancos financiaban a qué empresas con mayor impacto medioambiental negativo y organizaron una jornada de banca ética en la facultad por ejemplo y el otro caso que quiero explicar que siempre me hace mucha ilusión compartirlo es el Instituto Miquel Viada en este caso es un centro que tienen organizado el conjunto de ciclos formativos que se imparten de diferentes tipos están todos conectados entre sí y cada ciclo formativo al final tienen una asignatura que es desarrollar una empresa un proyecto de empresaria entonces en este caso los que están estudiando el ciclo formativo de finanzas estudian las finanzas éticas los criterios de financiación ético y se lo enseñan van a cada ciclo formativo lo comparten con los compañeros y al final evalúan en su vía banca ética del instituto si los proyectos que presentan sus compañeros serían susceptibles de recibir un crédito de las finanzas éticas realmente es una simulación entonces bueno este es un caso muy bonito porque la organización del centro la colaboración es bueno y de hecho ya lleva tiempo funcionando y ya funcionan prácticamente solos y bueno nos gusta compartirlo y ya para ir acabando que creo que voy un poco pasada de tiempo enseñaros este GIF que es esto es una experiencia pero fuera de la educación formal es en la educación no formal es un proyecto que hemos empezado en FETS este hace dos meses que la idea es un poquito que un grupo de jóvenes de entre 20 y 35 años hagan un estudio sobre cómo perciben los estudiantes bueno la juventud no necesariamente estudiantes la juventud las finanzas éticas si las conocen qué percepción tienen qué uso hacen incluso de su dinero entonces era la campaña de difusión que realizaron para para engañar a más jóvenes para participar en el estudio y de momento está yendo muy bien estamos muy contentas y nada bueno era otro ejemplo el final de este estudio es que este grupo de jóvenes que son alrededor de 15 hagan luego una sesión de propuestas para implicación de la juventud en las finanzas éticas bueno y ya para acabar que ya acabo ya decir los últimos encuentros que ha tenido la red ya en el marco del foro social mundial de las economías transformadoras que se hizo el año pasado a pesar de los pesares y fue un encuentro muy bonito que fue también nos acompañó también la campaña por un currículum global que tenés una una iniciativa muy bonita bueno es global pero no principalmente impulsada desde América Latina y hace poquito también hace pocos meses en el foro social mundial general lanzamos el mapeo de las experiencias de educación y finanzas éticas más a nivel global para recoger no solo las experiencias de aquí del estado español sino también más a nivel global y en eso estamos este año de momento y nada cualquier cosa que me haya dejado pues lo comentamos muchas gracias muchas gracias a todas y a todos la verdad súper interesante y ahora llego de poner las manos en la masa a preguntar no sé si alguien se anima a abrir micro o lanzo algunas así variadas que yo tenía una pregunta vale ahí Cristian si se ha mencionado si queremos ir levantando las manos yo puedo ir viendo y voy poniendo orden de palabra cualquier cosa así que adelante gracias yo tenía una pregunta respecto a el tema de la legislación porque se ha mencionado la cuestión de que a ver todas estas entidades que eran de crédito más social que a día de hoy no se pueden realizar con tanta facilidad y en ese sentido quería preguntar si ahora hay legalmente en Europa más o menos herramientas para hacer entidades de ese tipo me la apunto yo esta vale arranca vamos a ver aproximadamente la mayor parte de las entidades a nivel europeo que hacen finanzas éticas empezaron siendo cooperativas de crédito y acabaron en parte siendo bancos o quedándose por el camino de no ser bancos por elección propia hoy día esto sería muy muy complicado en general porque convertirse en banco es algo muy muy difícil los bancos van cada vez a menos está pensado así la regulación y el tema de las cooperativas depende de la legislación de cada país hay países que permiten que una cooperativa preste a sus miembros solo pero no más allá de la cooperativa hay países que ni siquiera se lo permiten por ejemplo Portugal donde hay un monopolio absoluto del crédito por la banca entonces en principio hoy los modelos evolucionan más hacia diría yo entidades con un componente más digital o más tipo fondos de inversión híbrido no tanto por voluntad sino por necesidad no sé si esto responde la pregunta sí muchas gracias Javi Cata y después tengo un par de preguntas apuntadas que voy a lanzar Javi Cata adelante hola bueno pues primero muchas gracias a todos nos ha parecido súper interesante nosotros estamos como desde el punto de vista de que estamos formando una cooperativa y nos gustaría meternos en todo este ámbito de bueno de tener una economía ética sostenible que colabore con nuestro entorno entonces nuestra nuestra un poco duda o pregunta es ¿cómo podemos entrar? siendo empezando de que somos cuatro no tenemos fondos para nada un proyecto gigante con mucha ilusión ¿cómo podemos acceder a este tipo de economía de poder ayudarnos entre todos? nos ha interesado que no lo conocíamos esto de como lo he dicho lo de matchfunding no sé qué consejo nos podéis dar yo creo que para también un poco como ejercicio transversal en el momento en el que estáis así incipiente uno de los primeros pasos casi tirar de lo clásico de qué tenéis a disposición vosotros desde vuestros socios desde vuestro el ejercicio de trueque y alianzas con el que podáis gestar un poco vuestro proyecto arrancar a veces desde ahí desde esos mecanismos puede que no financieros que creo que es la primera base luego saltar un poquito a esos primeros ahorros entre fijaos que el crowdfunding o la colecta parte de de las de las famosas cuatro F's ¿no? que es los familiares los amigos los friends ¿no? aquellos bueno los fondos propios los lo que son los fans bueno en inglés son full siempre lo digo aquellos que creen en tu proyecto como de la misma manera que crees tú de una manera apasionada y luego a partir de ahí ver ¿no? qué tenéis a disposición si hacéis este crowdfunding analógico de pasar la corrilla entre los que conocéis o si ya os lanzáis a una campaña de crowdfunding donde hay diferentes plataformas ¿no? tenéis goteos si estáis arrancando un proyecto o incluso una deriva específica en cooperativas que es CrowdCop que está vinculado al goteo y en este afán un poco más funcional luego saltar a los mecanismos puede que propios ¿no? tenéis el caso de COP57 como cooperativa y si estáis en la zona de Zaragoza sé que son súper potentes trabajan súper bien o el caso de FIARE como un primer acercamiento a esta banca más ética y con unos criterios y valores que creo que son mucho más serán mucho más cercanos a lo que ya estáis digamos intentando conseguir y luego seguir avanzando a ver luego están los unicornios ¿no? esto de aquel inversor que ayudará a financiar como si fuese un gran mecenas ¿no? bueno esos son difíciles de cazar pero lo digo ya existen pero son difíciles de cazar y si sois cooperativa todavía más difíciles porque te dicen bueno pero si una cooperativa ¿cuántos réditos o cuántos beneficios consigue? ¿no? hay un poco la dificultad yo creo que el ejercicio que puede que sea saltar ¿no? a los fondos europeos o lo que os ayuden a impulsar vuestros proyectos luego dependerá de qué tipología de proyectos sois ¿no? si estáis hablando de una un cariz social o incluso donde estéis si es rural o no pues hay fondos que os podéis conseguir ¿no? a través de los fondos líder que os haya dado un primer impulso pero tenéis que tener dinero para primero invertir y luego ya os devolverán habiendo presentado proyecto ¿no? y esto es un poco un ejercicio que tenéis que ir descubriendo según vais avanzando yo creo que es un poco yo siempre lo digo que a veces la financiación y estos mecanismos de financiación en la economía social es el cuento de Hansel y Gretel ¿no? dependiendo que tienes en cada momento irás avanzando en las fases según más macerando y evolucionando pensar que según vais arrancando vuestro proyecto ya no solo tiráis de fondos propios ni estos ejercicios de financiación con terceros ¿no? porque siempre tenéis esa pata sino también tenéis que empezar a pensar en qué podéis capitalizar vosotros qué servicios vendéis cómo podéis trabajar con proveedores de una manera ética y justa creo que aquí hay mecanismos de engarce y dentro de la economía social y solidaria está basado en esas alianzas y en esa confianza mutua que creo que es muy necesario explorar y trabajar juntas porque hay un bien común cuando hablamos de la economía y los sistemas no financieros ¿no? yo creo que aquí hay que también quitarnos la venda de los ojos y no todo no todo lo financiero tiene que ser mal el mal capitalismo sino que hay otras derivas hay que apoyarlas y trabajar juntos quizá una pequeña cosa por añadir a lo que dice Mauricio que es difícil porque ya ha puesto todo en la mesa pero yo pienso que para iniciar ese contacto lo primero que tenéis que hacer es o bien abrir cuenta en un FIAR en un TRIO2 en un banco con el que tengáis más afiliación o incluso entrar en un proceso de acercamiento a una cooperativa como COP57 que básicamente admite primero la cooperativa como entidad y luego se plantea si le dará crédito ambas vías son compatibles en teoría y merece la pena explorarlas por ambos lados aunque por cercanía os va a quedar más cerca de la COP57 que FIARÉ físicamente pero hoy día en el mundo virtual que vivimos realmente da igual muchas gracias gracias de nada lanzo unas preguntas y a ver que han escrito que hay para todas si alguien tiene formación en economía grado de administración de empresas grado de economía finanzas contabilidad quiere dedicarse a las finanzas éticas ¿por dónde debería empezar? así que hay bastantes experiencias por ahí que pueden contar después también Mauricio te preguntan si ofrece alguna formación a la hora de presentar proyectos europeos o incluso si hay alguna formación en cuanto a hacer una idea de negocio en torno a la economía social bueno yo creo que esto se querrá decir a partir de goteo si hay algún tipo de apoyo de formación o eso que ahora nos contarás y una pregunta más también hay que tiene mucho que ver con lo que contaban también las compases ¿por qué los programas educativos de universidades grados máster de la rama de economía no incluyen las finanzas éticas dentro de sus planes y solo sigue enseñando las finanzas tradicionales es un poco también a lo que venía la reflexión que nos contaban Sofía Irati así que eso da interesante a debate dejo esas tres preguntas ahí planteadas para que quien quiera comenzar a responder ¿vale? así que ya está creo que la parte también de formación de economía que ahí Daniel también podría contar un poco su experiencia mismo las compañeras y Mauricio creo que ahí está guay contar cómo se llega adelante ¿quién arrancaó? porque el tema de formación en economía social yo sé que hay un montón de cosas que referenciar dentro de la economía social y no sé si yo soy el más propio de hablar de lo académico o no académico sí yo diría que bueno ahora mismo como todo también se está haciendo online yo creo que nos estamos poniendo las pilas y cada vez estamos sacando más materiales y sobre finanzas éticas pues a mí me consta que este año sí que se han hecho varios cursos online de finanzas éticas nosotros desde Finanza Saratago me ha sacado alguno desde la fundación Finanzas Éticas también se ha sacado algún otro así eso como para formarnos en Finanzas Éticas en general luego claro dependiendo en el entorno donde vivamos igual es más difícil ese acercamiento a las entidades que trabajan con las Finanzas Éticas y nada luego me animo a contestar la parte de por qué no está esto en la universidad bueno pues al final sabemos que si los cambios cuestan un montón en general pues en educación diría yo que los cambios aún son más lentos entonces para la definición de los currículums y qué contenidos dar y tal pues los procesos son muy lentos entonces bueno que también desde la economía solidaria y desde las personas que trabajamos en Finanzas Éticas poco a poco yo creo que también nos estamos encargando o estamos poniéndonos las pilas en este ámbito de hacer incidencia a las instancias educativas para reclamar que no que otra economía y otras finanzas tienen que estar en el currículum son yo creo pequeñitos pasos que estamos dando pero bueno nada la semana pasada hace dos con esto de que os decía de la LOMLOE hemos aprovechado dentro de redes a crear un grupito de educación para empezar a trabajar e impulsar todo esto empezar ya pues esa incidencia de verdad y empezar a tener conversaciones con las instituciones educativas a nivel estatal y luego entendemos que también hay una labor muy grande que se tiene que hacer autonomía por autonomía en el ámbito local porque no es lo mismo pues igual lo que estamos enseñando en Euskadi o bueno por lo menos los formatos o en Cataluña entonces bueno sí que va a haber como una coordinación estatal pero luego entendemos que va a haber como una incidencia también local no sé si queréis complementar algo más yo siguiendo un poco a Irati claro es que depende de qué nivel educativo hablemos porque la universidad es un mundo es otro mundo diferente la secundaria y el bachiller y bueno que por un lado están los centros las normativas y por otro lado también el hábito del profesorado que hay a veces por eso que os comentaba que en esos encuentros el profesorado realmente reclamaba un poco de formación y de recursos para poder aplicar esos conocimientos en el aula entonces hay como varias capas quizás para que realmente pase todo y bueno por ejemplo poneros como ejemplo que desde FEDS durante unos años hace yo creo que hace cuatro o cinco años más o menos se hizo un análisis del currículum de secundaria del currículum formal de secundaria en Cataluña para ver en qué espacios del currículum era posible incorporar las finanzas por ejemplo las finanzas éticas y se vio que había espacio en el currículum formal para hablar de otro tipo de economías tanto en las asignaturas de economía como filosofía como ciencias sociales es decir que el currículum no era tan encorsetado como nos podíamos haber imaginado inicialmente y de hecho a partir de ahí elaboramos una guía didáctica para profesorado para ver cómo podían incorporar las finanzas éticas y propuestas específicas para incorporarlas en el aula para secundaria creo que la secundaria y bachiller pero luego la universidad es otro mundo y por ejemplo nosotros estamos intentando hacer a través de lo que os comentaba del aprendizaje y servicio y en este caso por ejemplo funciona muy bien en la facultad de biología pero las facultades de economía nos está costando más y lo máximo que podemos hacer es proponer un trabajo de al final de la grau o de la máster sobre esto pero cuesta un poquito más pero bueno en ello estamos yo me aventuro a lanzarme un poco al barro al marrón a mí me encanta que se hable desde el País Vasco y desde Cataluña el ejercicio que se hace por la economía social pero es un espejismo es un espejismo o sea yo he dejado Barcelona hace cuatro años estoy en Asturias y esto no estaban ni adscritos al mercado social y hace poco se ha gestado oficialmente COV57 pero el estado en general de la economía social en España más allá de algunos territorios faro dista mucho de lo que nos hace falta trabajar dicho esto la realidad educativa de cada territorio también es respuesta a la fuerza que tiene la economía dentro de cada territorio la economía social tiene un peso muy importante en Cataluña y en el País Vasco como un peso histórico pero no en el resto de España en Andalucía sí que hay un ejercicio por el tipo de cooperativismo integral que tiene que es un marco legal que permite muchísimas cosas y se incentiva como un valor añadido cosa que me parece muy bien pero por ejemplo en otros territorios os digo ya que esto estáis hablando en chino para muchos y esto me afecta a mí también explicar los mecanismos de financiación alternativa a mi vecino de aquí al lado un paisano que entiende por eso puede hablar de la colecta o hablar de pasar el cepillo o pasar la gorrilla que ese es el ejercicio de educación que hay que hacer y eso apasionar a los profesores que son aquellos que meterán o incluirán los cambios necesarios en cualquiera del rol y la jerarquía en la que estén si es educación primaria si es educación secundaria o si es incluso universidad con luego los estamentos jerárquicos a los cuales te tienes que enfrentar como universidad y por esto aquí hay cuestiones políticas no se habla del tipo de economía social y solidaria dentro de ciertos ciertos organismos porque no interesa no interesa yo he sido yo puedo deciros he sido emprendedor he hecho el ejercicio de lo que sabía de economía era y me estampé con la banca pero hay que evitar eso cuando alguien tiene la conciencia de que es economía y que es emprender y que es lo que cuáles son las herramientas que tiene que hacer aquí hay un hay un abismo impresionante que todavía se tiene que se tiene que solventar y aquí no hay mecanismos o todavía no están construidos en algunos territorios más allá de los punteros que hace falta no músculo sino una legión de paciencia una legión de paciencia y yo no sé y bueno si hablamos en el marco europeo hay mecanismos pero tiene que capilarizar las realidades dispares que hay en Europa de que es entendido como economía social o las comunidades de autogestión financiera que puede haber en los países nórdicos y este banana que mencionaba antes Daniel la verdad es banana pero por la República Bananera en algunos casos hay que cuestionarlo hay que cuestionarlo y hay que y nosotros agradezco también estos marcos para poder abrir debate y ser críticos a la hora de qué financiamos de qué manera cómo entendemos la generación de esta economía y el porqué no porque tenga que defender la economía de la plataforma como un modelo a seguir al contrario hablar en general de la economía social y solidaria y sus mecanismos de financiación tienen que estar interconectados interconectados con la sociedad con lo que pasa con los mecanismos de educación y la formulación de soluciones reales para la economía real no esa economía de trascienda que tanto que tanto se ha ido destacando que tiene su lado negativo y su lado oscuro y en marrones importantes de 62 ¿cuántos? 62.000 euros 62.000 millones de euros que los bancos tradicionales nos van a devolver a todos los españoles bueno, no sé aquí hay que decir sí que tenemos un marrón de una de una educación en la mala economía bueno si puedo hacer un contrapunto en positivo no es que no esté de acuerdo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mauricio pero por darle otro aire yo desde hace años tengo uno de mis mejores amigos es profesor de secundaria y cada vez que paso cerca de donde vive me atrapa y me lleva a su clase para que hable con sus alumnos a título personal fuera de los marcos normales sin que su director académico lo sepa y demás y le cuente un poco lo que hacemos en Bruselas y de que va esto y muchas veces ves los chicos que hablan los ojos y dicen pero de verdad me estás hablando que hay una economía que no busca el beneficio absolutamente a todo precio y que me estás contando no sé qué y quizá yo veo que esta historia de la pandemia y esta virtualización obligatoria que nos vemos sometidos quizá habrá una oportunidad porque yo lo que veo es que estos profesores sobre todo de secundaria están buscando contenido si les damos contenido de una forma digital que puedan fácilmente absorber como píldoras que pueden ir metiendo le vamos a hacer un gran favor y no nos va a costar tanto en economías de escala como costaría cambiar un currículum esto por darle un punto de vista positivo también hay que hacer un mea culpa yo a veces saco tiempo de donde lo tengo para hacer estas cosas como ahora y tengo una conferencia europea dentro de media hora que todavía no he preparado y la improvisaré porque tengo costumbre pero pienso que tenemos los profesionales de las finanzas éticas que somos cuatro gatos tenemos que hacer a veces un desdoblamiento grande para estar en muchos sitios a la vez porque somos pocos y hay quizá más demanda que oferta por eso yo no me suelo prestar a ese tipo de ejercicios pero considero que FES lo hace mucho mejor que yo y que mi discurso está muy lejos de la realidad y a veces pues casi me ponen un compromiso pero pienso que tenemos una obligación de ir buscando marcos donde ir metiéndolo aunque sea a la fuerza porque la economía social y solidaria no es mainstream y es una reserva india como digo yo y si queremos salir de la reserva india y ahí me uno a la parte crítica decía Mauricio pues tenemos que tratar con gente que a lo mejor no nos gusta hablar de temas que a lo mejor no nos gustan menos y pues eso hablar de que a lo mejor el futuro de las finanzas sociales no es solo financiar gente que consume orgánico y en cooperativa y que busca el bien común todos los días sino que hay gente que un poquito menos porque también existen y que van a tener muchos problemas en los próximos meses a venir o sea va a haber una quiebra de empresas terrible y nosotros estamos pensando en cómo hacer más pepinos ecológicos está genial pero a lo mejor nos deberíamos replantear nuestro rol y lo digo en sentido positivo así que lo dejo caer pero me gustaría tener una conversación con vosotras de la red F porque pienso que hay mucho contenido que tenéis que yo no soy capaz de desarrollar y que me hace falta simplemente para explicar soy la funcionaria de los europeos por ejemplo para empezar yo me he sumado Daniel y para la próxima yo pido que Ibai esté en esta sesión Ibai en un canal Twitch así hablando de financiación y que hace con sus impuestos ahí conseguiremos un cambio ahí sumo un poco a esto de decir que la economía social encima que somos el último orejón del tarro que encima nos cuesta comunicarnos que hablamos en un copaurario extraño que no estamos en la educación formal que tratamos toda la educación informal y que somos 15 creo que estos espacios de hackear la universidad de hackear la parte formal para contar nuestro cuento como que es indispensable como que es un tiempo que hay que hacerlo y a todos nos cuesta un montón entonces por eso los espacios de la universidad de Zaragoza o como tenemos en la Complutense de Madrid o en diferentes espacios como hay en Cataluña que es enorme o en Euskadi entonces la verdad se agradece un montón estos momentos pero también como yo también siempre planteo cómo hacer que nuestro vocabulario que después nuestro vocabulario encima está utilizado por el otro lado y lo usan bien y llegan a esas partes que nosotros no llegamos y estamos tratándolo hace un montón de años y encima esto las finanzas alternativas darnos cuenta que es como como indispensable en lo que el trabajo que contaban Irati y Sofía más a lo terreno que la verdad que la Unión Europea sin esas directivas de la Unión Europea no llegan entonces es como este diálogo de hoy me parece indispensable y que tiene que ser todavía más asiduo para enterarnos que estamos haciendo un lado y el otro para ir coordinadas y que nos entiendan perdón esa reflexión quería hacer yo quería intervenir adelante y bueno estaba escuchando sobre todo lo último que estaban comentando el tema de la educación yo lo que veo desde mi punto de vista y yo tengo experiencia en bancas he trabajado 20 años en bancas me salí hace unos 5 o 6 años y ahora escuchando todas esas intervenciones yo lo que veo es que aquí en Europa estamos o sea todo esto está muy bien pero está como muy alejado del cliente del tú a tú del face to face o sea está como muy alejado de la realidad son todo grandes proyectos pero poco práctico por ejemplo en Canadá en los centros juveniles aparte que en Canadá como ya supongo que algunos conocéis hay una cultura espectacular del voluntariado y en los centros juveniles de todos los barrios se imparten clases los voluntarios imparten clases a la gente joven en finanzas por ejemplo o el que quiera crear una empresa fictiva o un business ficticio pues se les ayuda ¿no? al igual es gente muy emprendedora al igual con 12, 13, 15 años pues se les ayuda entre otras muchas cosas ¿no? pero ahora me centro en esto entonces yo creo veo poca banca ética en Europa pero aparte está muy enfocada pues lo que comentaba no recuerdo el nombre uno de los intervinientes a proyectos eso muy idealistas que están muy bien pero el cliente yo vengo por ejemplo esta mañana esta semana firmando un montón de refinanciaciones el cliente de pie que está perdido en la banca tradicional que empieza a detectar lo que ha comentado uno antes que cada vez la banca está más alejada sobre todo aquí en España porque en el resto del mundo no es tanto porque no se cierran así que es verdad que aquí teníamos muchas oficinas pero pero yo creo que se necesita ese acercamiento al cliente y estoy muy de acuerdo en que la banca ética es rentable es rentable porque yo he trabajado en la banca y si tú tratas al cliente y le explicas y lo conoces y sabes lo que necesita le puedes ofrecer los productos que realmente necesita y puede sacar beneficios tanto la empresa el banco como el cliente los dos ahora si tú te dedicas a colocar el producto que el banco quiere para sacar sus propios beneficios entonces aquí es donde vienen todos los problemas en mi parecer de luego las crisis que generan ellos mismos para llenarse los bolsillos gracias nada que añadir no quizá quizá por explicarlo en su contexto la banca ética nació para dar salida sobre todo en Italia a un grupo de empresas de comercio justo que no podían financiarse entonces se acabaron juntando y creando un sistema de financiación alternativo que se establece en un banco entonces la idea era llevar financiación a donde no había un tercer sector que estaba un poco fuera del entorno bancario normal 20 años después o casi 30 evidentemente el mundo ha cambiado hay muchas más oportunidades hay muchos más mecanismos y demás entonces quizá el gran desafío que tiene la banca ética hoy es saltar de ese mundo pequeño de la economía social y solidaria hacia un mundo más grande de pymes y de autónomos con el que no sabe cómo dialogar necesariamente porque no se reconoce en ellos porque no le vienen con ideas ecológicas o sociales o inclusivas y a veces todavía hay una especie de desacuerdo en valores y también quizá porque la gente es un poquito cómoda es decir yo voy siempre al banco y no me preocupo de más abrir una cuenta en fiar de banca ética que es digital cuesta 10 minutos o sea tampoco es que sea un esfuerzo grandísimo pero tampoco hay conciencia muchas veces de ir un poquito más allá un banco ético te pide más que seas parte de la cooperativa que votes en la sociedad general que te impliques que participes en los círculos y demás hay mucha gente que no quiere esto solo quiere dame una cosa bonita y barata y que en realidad no me cueste más esfuerzo y quizá este producto pues no existe ahora mismo entonces es por ponerte desde el otro lado pero sí hay que explicarse mucho y no es fácil pero también exigimos un poquito más entonces quizá es una banca para ese 10% al que todavía no llegamos si fuera un 10 sería genial pero probablemente no es solo un problema de la banca ética pienso que todavía el consumidor normal vive en un mundo relativamente uberizado en el que todo se hace con un clic y no busco más allá y me lo traigan a casa entonces quizá esto encaja poco con el modelo de banca de proximidad de implicación que promovemos y tampoco vemos por qué cambiar no puedes cambiar el mundo pero el mundo puede cambiar van a varias direcciones pero entiendo lo que dices yo aquí sí que tengo que intervenir porque creo que hacen falta también mecanismos anteriores a llegar a una banca hace falta ese proceso de educación y formación esas ideas que a veces justamente Silvia menciona esas ideas utópicas que son las que se financian hace falta un golpe de realidad la economía social necesita tener una respuesta real de lo que son las necesidades que tiene que cubrir que puede hacer que no puede hacer por eso cuando antes he mencionado entender todo el recorrido de una amiga de una amiguita de ese cuento de Hansel Eugret a la otra hay un camino hay un trecho hay un sufrimiento hay un darse cuenta de que esto no es tan fácil como lo que me había imaginado y llegar a enfrentarse al banco yo he hecho ese ejercicio ingenuo de decir ostras mi empresa necesita un préstamo de 30.000 plena crisis de 2009 que apareció el banco cofinanciación el banco tradicional no voy a mencionar nombres por no dejarme ya está como intento dar roca dos por tres que me debes pasta que me debes pasta eso es un agobio mientras que la banca la banca ética tiene en cuenta otros valores y quien algo quiere algo le cuesta aquí está donde si respetamos que queremos hacer un sistema diferente y construir una economía más equitativa y más social tenemos que también entender que nos tenemos que apartar de ciertos de cierto tipo de economía para hacer realmente un efecto un efecto real entonces sobre eso poder construir y creo que aquí el crowdfunding tiene mucho que decir porque haces ese ejercicio de golpe de realidad los proyectos que han sido financiados y se han apoyado han obtenido un dinero o una financiación que les permite hacer un pequeño recorrido que en el caso de FIARE incluso tiene un apoyo a estos mecanismos de financiación alternativa de la misma manera que COP57 también lo está implementando como un aval comunitario el cual el mismo reclama entonces yo conozco casos y aquí en respuesta antes a la coordinación de proyectos un proyecto que todavía no se ha gestado como cooperativa puede solicitar una campaña de crowdfunding hacerla ser exitosa y luego acceder a una financiación en el COP57 perfectamente porque tiene un aval en una cantidad de dinero que ya tenía a disposición que incluso eso ha sido presentado en un proyecto líder como una inversión y que le ha devuelto ese proyecto europeo hay que hacer esa educación desde la práctica pero una práctica acompañada no que se sientan solos como nos podemos sentir como ciudadanos cuando nos enfrentamos a una banca tradicional y creo que aquí está donde ese ejercicio de mediador financiero y entender que hay que acercarte a tu usuario final hay que tener esas sucursales abiertas para poder realmente hacer banca de verdad o ese ejercicio que tenían las cajas antiguamente las cajas de ahorros pues puede que sea un valor más humano y eso es lo que como hemos dicho se están distanciando de eso porque la realidad es fea ver a una persona desesperada por pagar las cuotas del banco no es fácil ver esa realidad en crudo de las familias y personas que tienen que cerrar sus negocios y con ello va parte de todo su aval y su patrimonio no es fácil eso bueno hay un ejercicio de responsabilidad y antes en el caso aquí de la hermana de Daniel que mencionaba antes lo del bar hay una plataforma en Bruselas que es Growth Funding que tiene un match funding justamente para los bares que están cerrados en Bruselas gracias al apoyo de una entidad del ayuntamiento o el ayuntamiento o una entidad de estas públicas en Bruselas que apoya ese match funding para que la gente se pueda financiar y mantener abiertos los bares que si no cuando vuelvan a levantar restricciones no queda ni uno abierto pero hay que encontrar esos espacios bueno muchas gracias por todas las respuestas y este debate que está siendo súper interesante un minuto más que ya terminamos para que nadie se vaya de prisa también decir ¿no? un poco que me causó gracia también ¿no? pensando que la banca ética como decía Daniel nació a partir de Comercio Justo y esta semana siendo la semana de Comercio Justo también tener en cuenta ¿no? y la forma de lo que se promueve es de esta forma de hacer economía diferente así que esto teniendo en cuenta un poco esta semana especial en ese ámbito que muchas gracias a todas vosotras por este tiempo que ajustado hace que van todas las agendas y también las personas asistentes por ese hueco de asistir conectarse estas dos horas voy a poner una votación que estaría muy interesante que contestemos todas para para seguir digamos profundizando conocimientos así que la pongo ahí que iniciar votación así que la tenés ahí para para ir contestando mientras que terminamos y agradecerlos nuevamente y si alguien más quiere hacer una intervención bienvenido sea con el micro están abiertos para salir muchas gracias si voy a aprovechar el último minuto perdón 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 bueno nada eso más que nada era agradecer bueno a Romina por las gestiones y todo y nada que me voy con muchas reflexiones que como ahora tengo otra charla conferencia igual las vuelco en esa entonces nada que encantada y que cualquier cosa pues Romina ha dejado todo en el Padlet y que ahí estamos vale Daniel si no he visto en el Padlet un par de preguntas que no hemos respondido lo de una SICAF si puede ser sostenible y demás nosotros consideramos que si las las SICAFs están en paraísos fiscales pues no pertenecen a las finanzas éticas por ejemplo y suelen estarlo también había un tema de si añadimos indicadores de sostenibilidad a un banco o a un producto financiero normal si es suficiente consideramos que no que hay que mirar mucho más allá de lo que es puramente sostenible o verde por poner un ejemplo de un informe que estoy leyendo la la securización de hipotecas que creó la crisis financiera no tuvo impacto medioambiental negativo se podría considerar sostenible pero no lo fue entonces la sostenibilidad es una cosa a veces muy muy ilusoria si lo reducimos al impacto medioambiental puro el tipo de sostenibilidad que nosotros promovemos que sea un poco económica medioambiental y social la sostenibilidad global holística porque si no poner una etiqueta verde a cualquier cosa cualquier banco lo puede hacer y no sé si había alguna más para cerrar podría preguntar sobre por qué no estaba Trio 2 Bank en la lista bueno sí esa pues no está porque no quiere no puedo decir más podría pero no no quiere yo aprovecho aquí también el comentario que ha dejado Irati agradecer porque creo que estos estos debates son los más enriquecedores siempre podemos salir a veces de esas líneas firmes y férreas y hablar de lo lo demás y diluir un poco las fronteras sí que también invitar y aquí animar a quien quien quiera abrir este melón de la financiación europea y la economía social me encantaría poder abrir esta caja de Pandora especialmente en mi organización es algo que es incipiente que sí que en el crowdfunding cívico llevamos mucho tiempo trabajando pero la vertiente puede que financiación de cooperativas puro y duro dado el mecanismo muy dispar en cada territorio es algo difícil pero no resta interesante y si alguien está interesado de lanzar ahí un capote por favor hágamelo saber estaré encantado y nada más que ponerme a disposición os he dejado algunos que me habéis pedido materiales que por ejemplo menciona Goteo como una de las grandes plataformas en España de la cual es miembro de nuestra organización he dejado una lista de algunos contenidos y incluso alguna guía puede que un poco obsoleta pero muy interesante de cómo montar una campaña de crowdfunding muy sencillo y hay un montón de información que si queréis me escribís os remitiré o pondremos en el panel y fabuloso nada más que agradeceros a vosotros la oportunidad perdón pido autorizaciones las personas ponentes y dejan compartir las presentaciones donde están vuestros contactos ahí y como saben desde economistas y fronteras nos pueden escribir y nosotras también estamos abiertas ir a ti si quieres cerrar no bueno que había puesto alguna persona que cómo se accede a lo que tenemos ahora organizado en finanzas aratago si eso igual te reenvío bueno he puesto antes el yo creo que he puesto el enlace finanzas aratago confluencias vale ahí directamente os inscribís y yo creo que os damos acceso os mandamos el enlace al zoom y cualquier cosa como dijimos este panel es un recurso abierto que quedó de la jornada para que todas puedan utilizar subir cosas compartir así que bienvenidas a esos aportes así que por aquí muchas gracias al semillero muchas gracias a todas a Daniel a Mauricio a Sofía a Irati por vuestro tiempo y a las asistentes más que nada por haberse conectado y estar hasta las 6 menos 25 un jueves después de todo el día Silvia gracias